Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Acá está la bebida más mortal del mundo, puede acabar con tu vida en menos de 45 minutos. Esta es la razón. ¿Sabían que hoy en día hay miles de productos que son procesados y contienen químicos, conservantes y colorantes que pueden perjudicar nuestro cuerpo? Para nuestro cuerpo es un gran problema, porque no estamos preparados para digerir este tipo de compuestos tan complejos y tarda muchísimo para hacer la digestión cuando ingerimos alimentos como comidas chatarras, gaseosas y golosinas. El día de hoy te diremos el daño casi mortal que causa el consumo de bebidas gaseosas para nuestro cuerpo. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final y descúbrela. Conoce la bebida más mortal del mundo, puede acabar con tu vida en menos de 45 minutos. No beberás más esa bebida gaseosa después de ver esta información. Todos sabemos que la Coca-Cola es un producto bastante dañino, es muy difundido que su composición es equivalente más de 30 cucharadas de azúcar por envase, lo cual es un grave problema para quienes beben esto de manera excesiva. El exceso de azúcar y glucosa en nuestro cuerpo puede ser el desencadenante de problemas como, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, artritis, obstrucciones en las arterias y más. Cuando consumimos una lata de Coca-Cola podemos experimentar los siguientes efectos, a los 10 minutos, ya habrás recibido todo el azúcar que necesitas en todo un día, lo cual es un impacto bastante grande para el organismo. A los 20 minutos, el hígado convierte el azúcar en grasa. Los 40 minutos, la glucosa entra a la sangre, por lo cual aumenta la presión sanguínea y tus pupilas se dilatan. A los 45 minutos, comienzas a producir dopamina y tu ritmo cardíaco se acelera. Recomendaciones, tomando en cuenta estos efectos, podemos deducir que en exceso podríamos causar un paro cardíaco muy fácilmente, lo cual no es poca cosa. Estos productos contienen más de un factor que nos puede afectar a nivel de salud, así que reducir su consumo o evitarlo por completo es lo mejor para mantenerte sano. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos. Amigos.